Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Vlog Acordes Vamos con el logo y comencemos con el video Antes de empezar en la parte de abajo quiero dejarles los skinshoots para que ahí se vean lo que han escrito en estos días Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escribirnos sus hermosos mensajes Ahora si familia, vamos con los acordes No, no, no Noche de paz Noche de amor Todo duerme de alrededor Solo se escucha en un pobre portal De una doncella la voz celestial Duerme mi dulce Jesús Duerme mi dulce Jesús Noche de paz Noche de paz Noche de luz Noche de paz 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 Dios, Jesús, entre canciones de amor. También les dejamos nuestro WhatsApp aquí en la parte de abajo para que nos escriban si quieren conciertos o algún tipo de información. Así que agréguenos a su WhatsApp. La pregunta de la semana es, si has estado en algunos de nuestros conciertos, ¿dónde? En la parte de abajo deja tu comentario y allí nos escribimos. No olviden suscribirse a nuestro canal en la parte de abajo, en el botoncito rojo le dan clic y activan la campanita de notificación para que te avisemos cuando subamos un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo a todos desde aquí, electrónico y electrocutante. Bendiciones, nos vemos el próximo martes. Chao, chao.